¡Suscríbete al canal! Pero creo que no Perdón, creo que es un RPG Pixelar, muy bonito Y la única forma de averiguar De qué trata, pues, jugarlo Creo que sigue estando un poco alto Aseones, en un lugar Lejano, en las alturas, este lugar se llamaba Anukar, voy a decir Anukar Pero seguramente es Anuchar, una próspera isla flotante Protegida y guiada por cinco guardianes Ancestrales Riquezas desbordantes, cultura avanzada Paz duradera, se decía que Anukar Era un lugar utópico Pero los guardianes abandonaron a los Anukarianos La utopía se hizo añicos y cayó De los cielos Solo quedó una isla minúscula Y una misteriosa mazmorra En ese abismo En el que el espacio y el tiempo se distorsionan Dormían los guardianes Generación tras generación Los anukarianos se adentraron en él A fin de recontrarse con sus deidades Y recuperar su historia perdida Se enfrentaron a las criaturas hostiles Que lo habitaban Murieron Se extraviaron Quedaron petrificados Muchos cayeron víctimas de la mazmorra Pero sus sacrificios fueron en vano Pues nada son Sin sus guardianes Sumidos en la desesperación Los llanos del pueblo Despiertan al campanista Ese creo que somos nosotros Creo que es nuestro personaje Notas algo pesado en la mano Vale Ataque ligero Ataque pesado Aguja Vale, un dash Bueno, te... Eh... Bueno, van a... ¿Por qué no mueren? ¿Pueden morir? Cada vez hay más ¿Qué está pasando? Hay que morir, ¿no? Hay que morir Hay que morir Hay que morir Es imposible Te desvaneces Vale Las voces que oyes en tu mente Cobran fuerza ¿Eres la persona elegida? ¿Campanista? ¿Campista despierta? ¿Pirata? ¡Despierta! ¿Peque? Buenos días, cariño Estás teniendo pesadillas últimamente, ¿no? ¿Estás bien? Me dices tu madre De cultivadora de algodón Y madre soltera Casi siempre seria Y sobreprotectora contigo ¿Eh? ¿Tengo monos en la cara? Ya sé El jefe Lembason Te estaba buscando Anoche pasó algo malo Y necesitaba que vayas Al salón principal A ayudarlo No lo hagas esperar mucho Vale Playa Eh, que bonito, ¿no? Buenos días Habrá oído ya El señor Mantojiji Me imagino Hay que ver Como si nos sobracen los campesinos ¿Esto significa que la hambruna Volverá a azotar la aldea Más temprano que tarde? Ah, me entro Jalofríos de pensarlo Vale Buenos días Creí que vivías En el despacho del jefe Clia es tu vecina Y amiga de la infancia Se dedica a la alfarería Así que ha vuelto a ocurrir Creí que una vez Cerra la mazmorra Ya no pasaría más ¿No te has enterado? Esta mañana Apareció La estatua del señor Mantojiji Como ya ocurrió con él Más tiene que hablar con el jefe Vale Está muy alto, tío ¿Por qué está tan alto? Es que Mirad ¿Vale? Dios bendito Lo alto que está esto, eh Joder Es que tengo que ponerlo al mínimo Vale No sé dónde estoy yendo Honestamente Ruinas costeras Supongo que será una entrada O algo, ¿no? ¿Será una especie de mundos abierto? Está entre dibujado a mano Y pixelar, ¿no? Es como una especie de combinación Al día de Bergel Encuentra campana ¡Chuk! La gallina parece triste ¡Ah, que esto es una gallina! Vaya pollo monstruoso, ¿no? Bombón Eh, pequeño Medisa Me ha dicho el jefe Que ya mismo te graduas A propósito A propósito Te andaba buscando Niño sin terminar de cortar Pero decía un hombre Que desapareció hace poco Informe de Juk De Juyuk Y Sia Aldeano desaparecido Anukar hoy Ha vuelto a desaparecer Alguien de la aldea Esto hay que remediarlo Otras noticias El chef más anciano del Bergel Se niega a salir del mundo exterior Sin contenido Sin contenido ¿Es aquí? La casa del jefe También se usa como spoiler infantil Bueno, ¿dónde está el jefe? ¿Te importa dejarme tranquilo? Bueno, bueno Relájate, eh A ver si se me va a ir la mano Llevan un montón de estatuas De aldeanos que aparecen de pronto No hay colegio Porque ha pasado algo trágico Con el marido de la seño Así que Yu y yo Ayudamos en el campo ¿Has visto ya el tablón De noticias de Bergel? Es una tarea para el colegio El gran titular de hoy Aparece una estatua de madrugada Traigo siempre las noticias Más frescas de Bergel No seas bocasas Ya hemos perdido El señor No sé qué Ya no hay clases Nuestra maestra Ricola Saca algar viuda Vale Manto o la piedra Ricola triste ¡Eh! Campana, salón principal Este Vuelve Bueno, déjame en paz, ¿no? El arcón te tienta Pero no tienes permiso para abrirlo Tu mentor te ha mandado a practicar La escritura diaria Para formarte como... Vale Escribir ¿Esto qué es? ¿Guardar la partida? ¿Esto qué es? ¿Y lo otro qué es? Quiero leer, paso Quiero leer, es cargar, supongo, ¿no? ¿Y por aquí abajo qué hay? Guapo ilustrado de Anukar Según se escriben los testimonios históricos Bergel en el centro Gran Baobab se hace sobre el salón principal Se dice que el árbol se marchitó tras la caída de Anukar Vale, espérate Vamos a seguir la historia Supongo que es aquí, ¿no? El árbol este Salón principal La campana ¿Cómo es que has tardado tanto, prendiste? Da lecciones de historia El embassón es tu mentor Y el jefe del Bergel A veces es algo desconsiderado No suelo dejar entrar aquí a nadie Necesito tu colaboración Ya que eres la segunda persona más apta Para discutir este asunto conmigo El día es más aplicada que tú Pero yo tengo más Fenty Al fin y al cabo más aprendizas no tengo A ver si te sabes esta Ni si te ocurra defraudarme Esta mañana ha aparecido la estatua de Mantojiji ¿Qué es lo que pone que aparezcan estatusas en el Bergel? Se ha entrado en la mazmorra y se perdió Es una maldición petrificante Obra de los guardianes Esto Qué torpesa, joven No es el primer caso de aparición de estatus Que hemos tenido que investigar Casi todas las veces Que una persona ha entrado en la mazmorra Ha vuelto a convertir en estatua Al cabo de unas horas Luego no sabemos qué hacer con las estatuas Pero la cosa no acaba ahí Pero la gente es enorme Fíjate esas estatuas Está pasando Llevo tiempo estudiando profecías De nuestros ancestros Se me ocurrió una teoría Relacionada con el ser mitológico Poseedor de un artefacto Que quizás podría Revertir esta maldición Me pregunto si encontraremos algún indicio Que nos revele el paradero de este ser Investiga las estatuas Antiguas o nuevas Cualquier detalle nos puede dar una pista Vale ¿Por qué tienes que entrar tú? Vale ¿Vamos a tener que entrar en la mazmorra? Se viene, ¿no? Está todo un niño tímido Esto tiene que ser una trastada de los niños Sientes el impulso de ordenarles que lo limpien Pero prefieres no hacerlo Vale, supongo que las estatuas son estas, ¿no? ¿Y esto qué es? Estas estatuas gigantes que son, tío Hermano, ¿de verdad no hay solución? No es fácil para nadie Se ha hecho lo que se ha podido Seguro Perdí a mi hijo Ahora a mi marido Tú dijiste que había cerrado el portal a la mazmorra Lo cerré Pero no esperaba que nadie forzase la cerradura Y se colara Soy el jefe, pero tampoco puedo estar en todo Es culpa mía por dejar que se fueran O sea, tus medidas me impiden a mí entrar en la mazmorra Tienes que encontrar una pista, la que sea Vale Ojo Vale, la campana es lo que me está llamando, ¿no? El arma Campa No sé qué Campanista Campanista, no somos un solo ser Así de fácil Todo un placer conocerte, campanista Llámame Dalí Como el pintor Pues a mí, Beri Me recordarás por mi voz Que es la más bonita ¿Beri? ¿Dali? Pues a mí me puedes llamar Mac Ah, es el mango Y la campana Mi cometido es guiarte por la senda de la campana En efecto, la profecía se refería a ti Eres la persona elegida Tú eres el campanista Al otorgarte el don de blandir la campana de Audros Los guardianes han despertado un poder en tu interior Ahora salvergas la voluntad y el legado de nuestros ancestros anucardianos Te aguardo una tarea titánica Vamos, que tengo que recuperar a Anucard a base de heroicidades No maremos la práctica Que se nos confunde, vale Yo voto por un aprendizaje práctico Vamos a la mazmorra Empezaremos por salvar a Mantogigio, el campesino Yupi Has obtenido campana de Audros Eh, muy celda esto, ¿no? No te preocupes, tienes el arma efectiva, la campana de Audros Y los guías definitivos Los espíritus de la campana Tutorial Anucard no tiene un sistema autoguardado Así que antes de salir o apagar el sistema A suerte de guardar manualmente Escribe con frecuencia en el diario que brilla en el despacho del jefe Toma, toma, toma No hay más ataques, eh Tengo el dash y el golpe O sea, hago así y te puto reviento, ¿no? Ah, no ¿Puedo coger el cofre ya? No ¿Y dónde está la mazmorra esa, tío? Ah, mi nariz Aldea Por aquí no, evidentemente No, nos parece un poco rara el arte del juego Es que es entre pixelar y dibujado Es un poco extraño, pero está bonito La entrada de la mazmorra se ha abierto Y he visto entrar al jefe con la señora Ricola Nos han dicho que no lo sigamos, pero... ¿No estaba vedado? ¿Por qué se ha visto entrar al jefe con la... Vale ¡Déjame ir! Ricola, no ¿Hay un plátano ahí? Tú no te metas, joven Son mis asuntos familiares Y lo soluciono yo Te voy a decir con la campana, bobo Si no eres capaz de destruir esta maldita entrada Deja que me une las estatuas de mi marido y mi pequeño Disparate No hay tiempo para esto Tienes que entrar a la mazmorra enseguida Y salvar a Mantohiji Tenemos que encontrar su recuerdo Un recuerdo es un objeto vinculado al alma de alguien Los campanistas los utilizan para llegar a donde se encuentra atrapada el alma Vamos a buscar... Bueno, ahí está ¿Hay un titinado por allí? Colgante de plátanos Me recuerdo el recordatorio Vale, en marcha ¡Qué guapo, ¿no? ¡Se viene! ¡Ahora se viene el juego real! Vale Parece que aquí no hay nadie Te presento la mazmorra ¿Cuánto echo de menos este ambiente? La mazmorra Estamos dentro de la campana ¿Dentro de la campana? A ver si te acostumbras de una vez No, perdón, campanista Nos toca instruir a la siguiente generación Vale Una juerga Mortal No te desanimes Fuerza sobrehumana Vale No me gusta estripar tramas Pero nos esperan unos monstruos muy cariñosos O sea, si hago así Les pego, ¿eh? ¡Uy, vaya one shot le he hecho! El combate es un poco tosco Las cosas como son Por cierto Objetos Campana Vale ¿Qué dice la campana? Arma sagrada Todo campanista Te permite comunicarte con las almas Y resucitarles A Mantogigi le gustan tanto los plátanos Que se hizo un accesorio de su imagen Vale Hombre, que el menú de objetos Sea así una lista Un poco Personajes Vale Vale Hay bastantes personajes, ¿no? Ya está Esto es todo No hay un menú De objetos O Vale Hay enemigos que tienen blindaje Se muestra sobre ellos Y lo que hace es amortiguar el daño De tu ataque ligero Usa tu ataque pesado Para balanzarte sobre ellos Y Arrearles un golpe Que los haga retroceder Si un enemigo chocó contra la pared O un objeto sólido Su blindaje se rompe Guay Ah, vale Break Au ¿Qué es esto? Ah, era un botón Simplemente Vale ¿Y en los arbustos qué hay? ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Tampoco tengo minimapa, ¿eh? ¡Pum! 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 ¿Lo verde qué es? Es que recojo cosas verdes Pero no sé qué son ¿Tengo que darle con algo especial? Igual tengo que darle con algo especial Ah, moverlo Con un ataque de carga Vale, falta uno, ¿no? A ver, muy mortal Muy mortal no parece ¡Eh, mantojiji! Pensé que mi pequeño Ha tenido que sufrir la oscuridad Y el frío de este lugar Para serenarme Puedo sembrar aquí Mis semillas de col gigante Llevo unas cuantas en el bolsillo Ni hablar He venido por mi hijo Aunque esta tierra es fabulosa ¿Oscuridad? ¿Qué pasa? No veía bien La campana de auto Es lo que nos permite ver la mazmorra Así que no es fafarrones Bastante simpatiquito el juego Con las bromitas y tal Está guay Soy el puto maestro de los puzles ¿Algo por aquí? ¿Y por ahí? Nada, ¿no? Vale No sé qué es la barra amarilla Ni la barra verde Supongo que la verde es la vida ¿No? ¡Olé! ¡Olé! ¿Me dais algo? ¿Una recompensa de algo? Aguja Aquí tirada en medio Fundamental campanista Es una aguja Un portento tecnológico De la antigua civilización anucardiana Funciona gracias a la energía De los guardianes Vale Solo sirve para sanar heridas Pero quizá encuentres otro modelo Que tenga más ventajas Vale Consigue esencia Para llenar el medidor verde Cuando la barra esté llena Podrás plantar una aguja La aguja restablecerá tu salud Mientras siga activa Ah A ver Está guay ¿Eh? ¿Puedo dejarme un mensaje aquí? Vale Yo, mantojiji Cultivo de recones Y amante de los plátanos He venido en busca De mi hijo atrapado Me estoy acostumbrado a ese sitio Aunque poco a poco Se está adueñando de mi conciencia No quiero que nadie más Quede atrapado aquí Como yo O como mi hijo ¡Monstruos! ¿Qué crees que lo mató? ¿El lerdo? ¿El feroz o el cañón? ¿Cómo quieres que sepa de qué hablas? El lerdo es el tofu Ese tan tonto El feroz es un pelín más listo Y va a cuatro patas El cañón parece un alienígena Y ataca a distancia ¿Qué son bosses o algo? Hay varios caminos, tío No soporto que haya varios caminos Te lo prometo No lo aguanto Vale, tenemos que abrir esa puerta Son nuevos estos enemigos, ¿no? Vale Me gustaría que profundizase un poquito más el combate Pero parece que va a ser muy sencillito, ¿no? Un dash Un hit Una curación Pero bueno Un poco antemos victoria todavía Soy muy bueno Soy muy bueno con los puzzles Soy Pero ¿por qué vuelven a crecer tan rápido las coles? ¡Eh! Siguiente nivel, ¿o qué? ¿Estás bien? ¡Qué asco de portal! Tengo un mareo Es un sofisticado artefacto anucarriano Vale Percibo algo, cuidado Este es fuerte Venga Hombre, es grandote, ¿eh? Tiene tres armaduras ¡Ay, se ha vuelto a regenerar la armadura el cabronazo! Vale Madre mía, que difícil es Por favor, puedes dejar de regenerar la armadura Deja de hacer trampas Bueno, era como el boss, ¿no? Más morra, mantojiji, superada ¿Qué es esto? ¿Eso es lo que me parece a mí? He oído un sonido familiar presente de este pasillo largo Campanillas Suelen crecer donde hay un alma atrapada ¡Ay, qué lindo cómo suenan, ¿no? Aquí tenemos a nuestro experto en coles ¡Qué ojos tan tristes! Campanillas, te insta el fantasma con tu campana de autros Vale Que sí, que falles, ya, coño Mantojiji Lo siento, hijo mío Creí que iba a decir cuáles mías ¡Es tu primera reliquia! Ahora que la campana nos saque de aquí ¿Ves a tu madre fatigada, llorando? Ay, Peque, eres tú de verdad Has vuelto Caramba Has vuelto sin un rasguño, joven Pero hay que ser imbécil ¿Qué le digo yo a tu madre si se cumplirías en estatua? ¿Cómo has conseguido sobrevivir? Pues porque soy el campanista Soy el puto amo aquí Me tienes preocupada, no sé cuánto, Pipe No pensé que fueras tan imprudente Lo siento, me dices Es culpa mía por haber matado a tu escándalo Bla, bla Tu madre te lo ha dicho bien clarito Soy una imprudencia Volver a casa, ¿verdad? Vale, ¿y el mantojiji? O sea, me lo he quedado en plan reliquia Pero ¿Lo pongo en una estantería? ¿De decoración o qué? ¿Cómo que esta noche la paso en el despacho, he dicho? Dime qué ocurrió en realidad ¿Qué te lo cuento todo? Se lo explicas todo a tu mentor Vale Esa campana, no puede ser Es la mítica campana de Audros Permite encontrar almas errantes Y las transforma en reliquias Sé que te he pedido que descanses Pero necesito que pruebes una cosa Deprisa, salón principal Tú vuelto con vida Yo estoy feliz Me va a pedir que abra el arcón, ¿no? A ver ¿Dónde está? Ah, no Eran el árbol, ¿no? Full Full Deku esto, ¿no? En plan Zelda Muéstame la reliquia Vale Al parecer la reliquia se encuentra dentro de la campana de Audros Pero sale cuando lo deseas Parece una joya de calidad Pero ya hablaremos de valores en otro momento Vale ¿Qué sabes acerca del campanista? Quien combate campana Quien combate campana en ristre Quien revierte la maldición No está mal, pero Vale El campanista La esperanza no sé qué Las crónicas arcanas Reencontrar las almas atrapadas en la mazmorra Con sus cuerpos petrificados Tras la campana de Audros Y la reliquia Como el campanista de la procesía Eres tú, no hay duda Vale Vamos a poner en práctica El ritual de recuperación animosa Colocamos la estatua Dentro de Manton En el centro Vale Un campanista sabrá Qué debe hacer Este diario es una birria Suelta la del reliquia Con delicadeza Y luego golpea La gran campana Toma Me he remarcado Jefe Mantogigi Estás ¿Eres real? Deja que te examine Por todos los guardián Es real Al menos eso pone en verse a mí Ha sido un éxito ¿Dónde está mi pequeño? Lo estaba buscando Pero Vale Ven, busca de rico Ya está O sea, ni descansar Ni nada ¡Venga, tira! ¡Busca más! Diario 1 Capítulo 00 Campanista Fin Despacho del Boss Despacho del Boss Te has despertado La gente ya hablando de ti Desde bien temprano Me han puesto los nervios Vamos a salir al principal Si me lo sé que hay En la aldea Vale ¿Con qué preguntas, eh? Vale Bueno 7M 7 minutos ¿Puede ser? Vale Lo dejo por aquí, chicos Nos basta y nos sobra Para haber visto este juego Me parece muy bonito Y la propuesta está bastante bien Siento que le falta un poquito de progresión O quizá Un poquito más de profundidad En el tema inventario Tema, pues eso Progresión de personaje Pero oye Sí Es como un RPG Es como un Final Fantasy La verdad Tiene su mundo Fantástico Su linealidad Y está bastante bien Me gusta el estilo artístico Pero me choca un poco Eso que Algunas cosas sean pixel art Y otras cosas sean Escenarios Parece que renderizados Y dibujados a mano Que está bonito, ¿vale? Pero la combinación me choca un poco Pero oye, está bien Si os gusta Tenéis el juego en la descripción ¿Vale? Creo que ya salió al mercado Echadle un vistacito Y dejad un like ¿Vale? Que es gratis No cuesta nada Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!